Shabbat shalom para todos. La Parashah de la semana habla de la pelea grande, la discusión impresionante que tenía entre Korach y su, digamos, grupo contra Moshe y Ahabon. Pero sí, vamos a prestar atención, vamos a ver que el main point, la clave o digamos las dos estrellas de la historia no era Korach, eran Datán y Aviram. Dos hermanos que aparentemente ellos son el problema grande de esa historia. En realidad David Amélech en su gran libro Tehillim, los Salmos, cuando tiene que hablar de la historia de la Parashah de nuestra semana, no nombra a Korach para nada, solamente nombra a esos dos tipos. Habla David Amélech de Datán y Aviram y como que no menciona a Korach para nada. Y Moshe Rabenu también, cuando pide de Hashem que la tierra se abra su boca, entre comillas, entonces que solo Datán y Aviram se caen ahí en la forma más profunda que hay. ¿Por qué? Porque ellos dos son el, digamos, el punto más importante de esa historia. Yo creo que podemos aprender quién eran Datán y Aviram ya desde el principio, del principio del libro Shemot, el segundo libro de nuestra Torah. Rashi nos enseña que cuando Moshe sale del palacio de Faraón y ve dos hebreos que se pelean entre ellos, dice Rashi, eran Datán y Aviram. Y ahí ya podemos entender quiénes son. Hay gente que lamentablemente lo que le da drive, lo que le da motivación de hacer cosas es ver a la gente pelear, es separar entre personas. Hay gente como Abona Cohen que toda su idea es hacer paz y hay gente que su idea es hacer peleas. Eso es lo más peligroso que hay, especialmente cuando hablamos de Ameser. Cuando Moshe escucha eso dice, Hashem, te pido una cosa que nunca pedí, jamás, no escucha a Zutfila y por favor castigalos en el castigo más profundo que hay. Porque no podemos tener personas que todo el tiempo intentan hacer peleas entre nosotros. Se puede discutir, se puede no estar de acuerdo uno con el otro, a veces también se puede pelear, pero no podés siempre causar peleas entre hermanos. Creo que estamos en una época que tenemos que pedir tan fuerte e intentar y hacer el esfuerzo más grande de generar paz entre nosotros, generar unión verdadera, con amor y con respeto. Que tengamos el Zut de tener mucho Shalom, que tengamos todos Shabbat Shalom. ¡Gracias!